¿Qué es la creatividad de mi hermano? No fuimos vocacionales desde el principio, entonces es extraño y esto ha marcado toda nuestra carrera porque nos fuimos enamorando, es decir, es una vocación poco a poco, preguntándonos el porqué de las cosas. Lo más importante que hizo el Bulli fue hacer pensar a la gente. A partir de aquí, todo el tema de si una cocina es mejor que otra, si la cocina es de producto, esto es una reflexión sin análisis. Yo no conozco ninguna cocina que no existe al producto. Entonces seguramente mucha gente me va a decir que un taco pastor, que es una obra de arte, es cocina de producto, ¿no? Hombre, yo no veo mucho producto allí, ¿eh? Y si me tomo un caldito de camarón, el camarón no me dice hola, ¿eh? La cocina es una acción que hace el hombre, la mayoría de veces, para hacer algo tan mágico o más mágico que lo que da, ¿vale?, la naturaleza. Bueno, cuando decidimos cerrar el restaurante, mi primera decisión era irnos a la Bartola, retirarte, irte a vivir y decir, oye, ¿vale? No, vivir de rentas, ¿qué pasa? Que me empiezo a dar cuenta de que, ¿y qué voy a hacer? Mi vida es el challenge, es una lucha contra mí mismo, ¿eh? Yo hoy en día no lucho contra nadie, ahora no. Y es contra mí mismo si somos capaces de ir hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Y vemos también que la fundación es una manera de poder seguir años y después poco a poco fuimos creciendo. Hoy ya es un proyecto, proyecto. Y estamos en este momento donde van a empezar a salir, están a empezar a salir los proyectos tocables y cuando tú verás este diciembre 12 libros de 700 páginas de Wikipedia, es que esto ya no se ha hecho. Porque la mayoría de personas que nos conocen, ¿qué que no volveremos? Cuando tengamos el museo archivo, cuando tengamos todo el proyecto de innovación con Movistar que estamos preparando, ¡hombre! No está mal. La miseria de la fundación es una guardar el legado del Bulli. Dos, crear el mejor contenido posible para el sector de la redacción gastronómica. Y tres, compartir nuestra experiencia de la innovación. La Bulli de la Frija va a estar abierta al público, contamos 2022, 2023. Y es muy fácil, es un archivo museo del Bulli y te tiene que explicar dónde innovamos. La gente se queda en los platillos, ¿no? Nosotros innovamos en el modelo de negocio, innovamos en cómo, todo lo que es el sistema, el proceso, en dónde creamos el primer lab de un restaurante gastronómico en la historia. Bullipedia es un proyecto que viene del sapien de la restauración gastronómica. Y es este contenido, por un lado básico, ¿vale? Para un cocinero o jefe de sala, emprendedor, actitud innovadora. Esto es para nuevas generaciones. Esto es una cosa global, entonces a mí me interesa más crear este conocimiento, sobre todo esta manera de pensar, esta manera de conectar más que a Rejeta. Rejeta ya es, yo no voy a aportar nada, hay millones. El Bulli es un legado. El Bulli ha cambiado a países en gastronomía, tal vez. Aún no somos capaces de la dimensión que ha tenido. ¿Qué pasa? Si lo dejáramos, si yo no estuviera aquí, si no hicieramos la Bulli de la Frija, se perdería, ¿eh? Pero en verdad es un legado para el futuro, pero que creo que se tenía que hacer. Creo que Puyol, por ejemplo, en México, tendría que empezar a pensar, porque será un restante histórico, en la historia de México, cuando se trata de gastronomía, y algo más que gastronomía, Puyol hubo antes aún después, porque es un cocinero global, mundial. Y esto es muy difícil, es muy difícil, es que tengamos claros en el mundo, es muy difícil, el mundo es muy grande.